La Defensa Vamos, hace tu pelea Jimmy Dale Jimmy, vas a poder Paso atrás con cruzado, paso atrás con cruzado Dale al fondo Vamos Jimmy Jimmy, hace tu pelea Esa velocidad Jimmy Esa defensa arriba, muy bien Adentro de la espada Jimmy, rápido Salí de ahí Jimmy Eso, topalo Vamos, vos podés Vos podés Jimmy Topalo Jimmy Vamos Jimmy Vamos Jimmy Salí de ahí Jimmy No solo para atrás, laterales también Zafate a su izquierda Metete a su izquierda Jimmy Soltate Entra y sale Jimmy Voy y salí Un jump Un jump Jimmy Vamos Jimmy Ahí, rápido Jimmy Salga de ahí Quítate Jimmy, movete Eso Quítate de ahí Jimmy Eso, saliste Fuera de ahí Eso Eso Muy bien Muy bien Muy bien Eso Eso Jimmy Arriba la defensa Desapate Desapate Movete Jimmy, movete Eso Salute 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 Jimmy Mueve Vamos Jimmy Movete Vamos Jimmy Con poder Bien De ahí Jimmy Luchamos Esa velocidad Jimmy Eso 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 Vale Eso Dale Dale Jimmy Dale No reciban los golpes Vamos Jimmy Buena Jimmy Eso Esa parte Jimmy Vamos Vos podés Entrar y salir Jimmy Entra y sale Jimmy Vamos Jimmy Eso Entra y sale Un hopper Tiene la corte abajo Eso Tiene la corte abajo Un hopper Eso Eso Vamos 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 Movedse Movedse Jimmy Uno Ahí feliz Vamos Vamos Jimmy Eso Vamos Jimmy Un lado Un lado Un lado Movedse Movedse Jimmy No reciban golpes Eso Vamos 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 ¡eso! ¡è inde noto y limite! ¡es la velocidad y limite! ¡es la velocidad y limite! la velocidad y limite ¡vamos! ¡un jump! ¡un jump! ¡Vamos ahí, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Pasa López! ¡Vamos, Jimmy! ¡No te la agobilman! ¡Vamos, Jimmy! 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 ¡Vamos, dejo al voto! ¡Un chafi y un cruzado, Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Un chavión cruzado! ¡Ven a Jimmy! ¡Un doper! ¡Cuando baje la defensa Jimmy! ¡Vamos a poder! ¡Movemos y va! ¡Vamos Jimmy! ¡Movemos Jimmy! ¡No ves si va a golpe Jimmy! ¡Movemos Jimmy! ¡Movemos Jimmy! ¡Vamos a poder Jimmy! ¡Vamos a poder Jimmy! ¡Vamos a poder Jimmy! ¡Esta defensa! ¡Eso! ¡Muélvete, muélvete! ¡No ves si va a golpear Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Esta defensa! ¡Ven a este Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Ven a este 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 Jimmy! ¡Con todo Jimmy! ¡Con todo! ¡Entre y sale! ¡Vamos Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Tú puedes! ¡Rápido Jimmy! ¡Vovete! ¡Vovete Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Vovete! ¡Venca Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Vuelve! ¡Vamos Jimmy! ¡Eso! ¡Eso Jimmy! ¡Salite de ahí Jimmy! ¡Salite de ahí Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Voy te register! ¡Vamos Diana! ¡Vos pueblos! ¡Vamos Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Vamos Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Eso! ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos! ¡Vamos, Jimmy! 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 ¡Buenas, buenas, buenas!